La intoxicación por picadura de alacrán está presente en todo el año, pero es más recurrente en temporada de calor, ya que salen de sus nidos con más frecuencia. El ingeniero Francisco Javier Rivera Robles, responsable del programa de enfermedades transmitidas por Vector, de la jurisdicción sanitaria número 3 de Fresnillo, nos comenta. En este año han aumentado más las intoxicaciones por picadura de alacrán. Esto es debido al cambio del clima, que cada vez es más nula el agua, más calurosos. Y otro de los factores que importan mucho del alacrán es de que uno va construyendo casas donde ellos siempre habitaban. Se puede decir que están en cerros, en colonias que estaban poco habitadas. Es por eso que el alacrán siempre estuvo ahí. Y lo que pasa, uno va a su hábitat. Las zonas donde más tenemos intoxicaciones por picadura de alacrán es lo que es el cañón de San Juan Capistrano, los tanques, Paso de Guasamota, pero sin dejar abajo lo que es sauces, caracoles. Y en todo lugar de Valparaíso tenemos alacranes, solamente que ahí son más tóxicos. En comparación a otros municipios, nos acercamos mucho con lo que es Jiménez del Teul, Jalpa, Tlaltenango y Valparaíso. Son los que tenemos los alacránes más tóxicos, que son de la familia de los centuroides. Y las medidas que debemos tener toda la población para evitar las intoxicaciones por picadura de alacrán es tanto tener alejada de su casa piedra, madera, la gente que aún cocina con madera, evitarla, tenerla lo más alejada que se pueda. También lo que debemos de hacer es desde que nos levantamos, sacudir el zapato, sacudir la ropa, a la hora de dormir, checar su cama. Esto debido a que el alacrán nunca va a ir a picar a una persona. Todas las intoxicaciones por picadura de alacrán que tenemos es por que uno no se fija en simplemente en recoger una piedra, la recoges, te pica, te pones un zapato, te pica, te pones la ropa y te pica. Es su forma de defensa. Y también dejar a la población muy claro de que todos los remedios caseros no son verdad, ni aunque le den leche, ni aunque le den ajo o cualquier otro remedio casero que se tenga. Aquí la recomendación que se le da a toda la población es acudir al primer centro de salud más cercano que tengan. Informó, para B15 Noticias, Blanca Herrera.